¡Suscríbete al canal! Y ahí el pedido cumplido señores, la exigencia la termina rematando Cáceres, no puede por los costados, va a buscar por arriba, no pueden los de Nacional, a él le queda, la engancha un poco arriba, al centro del arco, gana Ñuls en el centenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!